Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine Tú no estás, baby Tú no estás, baby Vamos a bailar, vamos a enloquecer Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento, muy lento Muy lento, muy lento Muy lento, más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Parece hace que vamos a enloquecer Nada se nota, nada se nota, nada se nota, nada se nota, nada se nota enloquecer Y si te dice más, no te nota, nada se nota, nada se nota e intenta Álvaro Uéh, uéh